Vamos a hablar de Messi, pero no futbolista. Mirá dónde fue. Estuvo en la avenida Corrientes, esta tan querida avenida de teatros, donde la actuación es lo más importante. Mirá cómo se ríe, por favor. Y bueno, disfrutó de la obra de Adrián Suárez. Allí me parece que... ¿Sabés quién es el vinco? ¿Es Nico Vázquez? Nico, Nico muy amigo. ¿Es muy amigo? Conmigo juntos, seguro. Fue con la familia. Y allí también está Diego Peretti, que actúa justamente en este caso con Suárez después de 25 años, cuando hicieron poliladro. Ahora la obra se llama Inmaduro. Es una obra récord que hace dos meses que ya se estrenó aquí en la avenida Corrientes. Y por supuesto que fue vacionado Lío y tuvo que subir al escenario. No podía ser de otra manera. Lo llamó el Chueco Suárez y dijo Yo para allá voy, por supuesto. Y saludo uno por uno al elenco. Las chicas estaban re contentas. Parecían barras, saltaban como si fuese la bombonera. Y la gente también, la verdad. Fantástico. Me van a decir cómo estaba en el teatro. No, ocurre que tienen noches libres. Y más ahora clasificado. Demasiado. Gracias.